La cuarta carrera, premio Superlink 2017, sale a enseñar el camino número 5, Icabu Crane, dos cuerpos de ventaja lo sigue el número 4, Moga Victory. Al pescueso por dentro el número 1, Alcalde del Norte, a la cabeza por fuera el número 8, Makis, a un cuerpo y medio por fuera el número 7, Mongo Aurelio, a un cuerpo y cuarto mejorando el número 9, Special Warrior, a un cuerpo y medio por dentro corre el 3, Inframundo, a un cuerpo y medio está ubicada la número 6, Guernalda en los últimos 600 metros, el 5, Icabu Crane, dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Makis, por dentro lo hace el número 4, Moga Victory, a un cuerpo y cuarto por fuera el 9, Special Warrior, a dos cuerpos y medio el número 7, Mongo Aurelio, comienzan a volcar el codo los de la cuarta, ya están en la recta final, 300 para el disco, el 5, Icabu Crane, la cabeza de ventaja lo sigue el número 8, Makis, por dentro lo hace el número 4, Moga Victory, atropellando por fuera corre el número 9, Special Warrior, a dos cuerpos y medio el número 3, Inframundo en los últimos 120 metros, el 8, Makis, tres cuerpos de ventaja lo sigue Special Warrior en los últimos 20 metros, el 8, Makis gana la cuarta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.